la UCR y ahora obviamente provocando la división del partido, como dice Diego, entre los capitalinos y los del interior. Vamos a conversar con Augusto Masochi, es presidente de APIC en estos momentos. Yo conversé con muchos comerciantes que me dicen, se está ante una falta de efectivo muy evidente. La gente está pagando mucho con tarjeta y esto nos dificulta un poco el comportamiento comercial. Augusto, muy buen día. Te saluda Martín Varela. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Saluda a la mesa. ¿Es así? ¿El problema es el efectivo hoy? Sí, sí, sí. Se usa muchísimo. Tengo un retorno, Martín, disculpad. Me escucho yo mismo. Sí, no sé si vos tenés algún tipo de volumen alto por ahí en el lugar. No, no, no. Bueno, bueno, vamos a ver si podemos trabajar un poquito acá el tema del retorno para que no te moleste el retorno de audio y que puedas escucharte con más claridad y sin interferencias. Entonces, me decías que el problema, como me dijeron estos comerciantes, es efectivamente la falta de efectivo. Sí, sí, sí. Hay comercios que tienen un 10% de descuento si ven efectivo por la falta de efectivo. Se usan mucho los medios electrónicos. Ajá. ¿Esto qué le genera al comerciante? La falta de efectivo y cobrar electrónicamente. Mirá, de acuerdo al monto de la compra, si es alto o bajo. Primero, la dificultad de llevar un montón de billetes físicos. Sí. Cuesta. Después hay que ir al casero, sacar, andar por la calle con la plata. Sí. Es un riesgo, digamos. Claro, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque a mí me parecería que en lugar de andar con la plata en momentos de tanta inseguridad, por ahí es mucho más seguro tener transferencias automáticas a la cuenta. Pero evidentemente hay cuestiones culturales en la vida comercial que están arraigadas hace mucho tiempo y muchos comerciantes dicen, che, no tenemos efectivo, no tenemos dinero físico y eso nos compromete bastante. Sí, hay diferencias generacionales. Los chicos usan la primera electrónica y la gente grande todavía compra con efectivo porque son costumbres que ya están arraigadas, como vos decías, hace muchos años. Sí. Pero también está el tema de las aplicaciones, por ejemplo, combustible, hay muchas promociones. Por ejemplo, las aplicaciones de, vamos a decir, la marca, se puede ganar un viaje a la Copa América, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pero también es cierto que, por ejemplo, en el tema gastronómico hay aplicaciones que le sacan un porcentaje muy importante de los ingresos a los comerciantes, ¿no? Sí, eso ya depende de cada uno, la comisión que cobre. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la dificultad, Augusto, o cuál, mejor dicho, es el beneficio para el comerciante de cobrar con el papel, digamos, con el físico? Porque es cierto lo que vos marcas, que, bueno, con la tarjeta, con las aplicaciones es mucho más rápido, es mucho más cómodo, pero ¿hay algún beneficio particular para el comerciante en cobrar en el efectivo? Quizás, tal vez, digo, pienso que en la transferencia electrónica queda marcado algún tipo de actividad y demás, y en lo otro se puede, digamos, a obviar ese registro. Sí, hay algunas aplicaciones o tarjetas que te cobran una pequeña comisión para que vos utilices ese medio de pago. Si estás en el efectivo, no, te entra directamente. O sea, es mejor para el comerciante. Porque obtienen la plata en el instante y hay descuentos hasta el 10 o el 15% si pagan en efectivo. El comerciante necesita el efectivo también para pagar otro tipo de cosas. Augusto, ¿por qué tantos descuentos fundamentalmente en alimentos? ¿Qué te dicen los afiliados de Apic, la gente que está en Apic, que milita en Apic, de esta realidad? Y empezaron a, de cierta forma, a tratar de hacer muchas promociones para tratar de vender porque cayó muchísimo el consumo. El mercado interno está seco de efectivo, digamos, entonces empezaron a hacer promociones por todos lados, empezaron a aparecer, el otro día vería la gaseosa, por segundas marcas, publicidad de segundas marcas que antes no estaban. Sí. Hay, 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 hay descuentos de acuerdo al día, dos por uno, cincuenta, setenta, etcétera. Entonces ahí sí conviene, hay, 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 hay casas que hacen de acuerdo al día y descuentos que ahí conviene hacer la compra semanal, no mensual, semanal, te digo, por la diaria. Augusto, recién Martín daba cuenta de una situación que se genera en el ámbito laboral, en la provincia de Corrientes, teníamos el dato de una gran empresa de origen correntino, que ya es nacional, que está, este, digamos, suspendiendo a trabajadores, tipo IT también, con ese plan. ¿Hay alguna cuestión que se pueda, en el mismo sentido que se haya dado aquí en el comercio capitalino? Mira, todavía hay, todavía no nos escuchamos nosotros de comercios tradicionales que estén achicando su personal. Es muy difícil el pequeño comercio, lo que más cuida el personal, porque son muchos años de trabajo y cuesta mantener y formarlo. Eso se deja siempre hasta último momento. Todavía, por suerte, no tenemos noticias de comercios tradicionales que estén despidiendo, no despidiendo, o suspendiendo, o disminuyendo la hora de trabajo de la gente. Sí, he también conversado con muchos de ellos que me hablan del esfuerzo que están haciendo para sostener el empleo en este momento de tanta incertidumbre. Hay algunos datos de la economía que están comenzando a mostrar una pequeña recuperación. Obviamente, estamos hablando de la gran industria, ¿no? Todavía en los comercios y en el consumo minorista esto no se está dando, ¿no? No, no, todavía no. Inclusive, el tema también de los servicios, peajes y otros gastos que también aumentan. Entonces, cuesta seguir, digamos, mantener todo el negocio abierto y estar al día con todas las obligaciones. Con la baja de intereses en los bancos para, bueno, plazo fijo, tasas y todo, ¿hay alguna esperanza de que vuelva también la financiación a gran escala en tarjetas de crédito para disparar el consumo? Sí, exactamente. Ya bajaron las cuotas en 3 y 6 pagos en cuotas simples. Sí. 3 y 6 cuotas son intereses, pero el interés bajó bastante. En 3 y 6 cuotas, hasta el 9% en 3 cuotas y 14% en 6. 14% de interés en 6 cuotas. Si uno tiene que comprar un bien durable, es una baja ostensible. Claro, claro. Conviene comprar con las cuotas, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, Augusto, te mando un abrazo grande y te agradezco los minutos, ¿eh? No, por favor, un gusto, Martín. Muchas gracias. Augusto Mazochi, presidente de APIC, con nosotros. Sí, señor. Hoy te preguntamos qué te preocupa más, la inflación o perder tu empleo. Las cuestiones que tienen que ver con el trabajo en general. ¿Querés contarnos en un audio? Hacelo ya y hacelo con nombre. Apellido.